Papus, ¿cómo andan? 27 de junio, 12.20 de la noche Nos vamos a ir en camión a la Ciudad de México Para vivir la emoción de los cuartos de final De regreso entre América y Pumas Y te invito a que me acompañes Yo soy Paul y bienvenido a un nuevo video Esto es una mamada, güey No tiene cambio y se bajó corriendo A ver si alguien le cambia No mames, ¿cómo se vienen sin cambio, mamón? Ahorita porque vengo tranquilo Pero si trajera un chingo de prisa Imagínense, güey, esperando que me cambie ¡Órale, perro! ¿Ya quedó? Ay, perdona, güey No te preocupes, ya está, gracias, eh Igualmente, gracias, nos vemos A ver, Papus, ¿cómo les digo esto, güey? Sino que simplemente el destino me está forzando, cabrón A no volver a viajar en camión, güey Lo elegí así Para estos dos partidos de cuartos de final Para intentar dormir, güey Para intentar llegar más descansado A grabar los videos el día del partido Pero no mames, me acaban de avisar que Se demoró mínimo una hora Y que va a llegar alrededor de las dos de la mañana el camión Esto es una mamada, güey ¿Yo qué mierda hago dos horas aquí, güey? No, güey, está cabrón, eh Y de verdad no lo digo mamón Un avión también se puede retrasar Pero ya fue Si te perdiste el vlog pasado Te invito a que lo vayas a ver Por qué me estoy quejando nuevamente, güey Esto es una mamada, güey Muy mala suerte Es tener demasiada mala suerte, güey Y de yo haber sabido esto Me quedo en mi casa tranquilo Haciendo otra cosa o descansando, güey Antes de venirme a la perrísima central, güey No mames Pues papus, dijo mi mamá que siempre no Que al final no se demoró dos horas Realmente salíamos 12.50 Y ahorita, pues es la 1.20 más o menos Pero ya está el camión aquí Así que bueno Estoy a punto de subirme Y bueno Si me hubieran hecho esto de inicio estaría amputado Pero después de que de las dos horas que pase esto Es una gran noticia Bueno Mi asiento es el 13 Así que Ahí está papus Pues es muy parecido Al otro donde había ido Hay gente que me recomendó ir en los de adelante Que porque tienen más espacio Yo que casi no Que por ningún lado Así que bueno Y bueno papus Debido a que Mi mamá y Alan andan en unas juntas Me voy a ir en Uber Que de todos modos está súper cerca, ¿no? De aquí de la central Y en general, güey Contándoles El viaje fue bueno Fuera de que se retrasó Como una hora O sea Hicimos alrededor de nueve horas de viaje Fue mucho menos que la vez pasada Entonces no me puedo quejar Lo que sí es que Creo Que se puede hacer un mix a veces De viajar de ida en avión Y regresarme en camión Por ejemplo, güey O sea Algo así tendré que armar Sí, por ejemplo De ida veo que es mucho más problema Que de regreso Justamente a Zapopan Así que Nada Por esa parte Nada Solo estoy esperando el Uber Llego rápido Me baño Desayuno Algo Me cambio Y nos vamos, güey Y me voy rápidamente Al O sea En un ratito pues más Al estadio, cabrón Estoy nervioso por el partido de hoy No les voy a mentir Sí me dan nervios, güey Voy a grabar aparte unas cositas Para ESPN Que espero que después salgan A la luz del día Y bueno Ya se estarán enterando después 346 minutos más tarde Es así como ya vamos Rumbo al estadio Estoy nervioso por dos cosas ¿Se acuerdan que les dije Que tengo que hacer Un cierto contenido para ESPN? Bueno Para que todo salga bien Para empezar con eso Que es como un pequeño piloto Y en segunda, güey Pues que la América No se pendeje, cabrón O sea, no Tengo nervios Porque no sé qué esperar, güey Si se van a pendejar Como con Pachuca O si van a ganar Y ser inteligentes Para pasar a semifinales No sé No sé qué eso era Tengo aquí con mi carnal Que viene manejado Como siempre Acá viene Daniel También como siempre Y hoy nos acompaña Wifferzuki también Ahí atrás Así que Nada, güey Ojalá que el pinche América Pase y que Si Solari se va a tirar atrás Que se tire cabrón Y que no nos metan gol, güey Que al menos lo hagan bien Papus, estamos aquí Echando una cheluki En lo que entramos Y entramos ¿Cuánto antes? ¿Como una hora ¿Veinte antes? Como una hora veinte antes Pero, güey Mucho más tranquilos A gusto Ahora sí Empezar el partido Ya después de comer Tomar algo Y ya puedes disfrutar, güey Espero que no me agarre el copyright Por esto Y les cuento que por un lado Está el América calentando De este laredo Y por el otro Los Pumas de la universidad Toda esta gente Si ya sabemos Que Pumas Siempre llena la zona de visitantes Por supuesto Te invito Si quieres ver El resto de las reacciones A que vayas Al video que te dejo En la descripción De las reacciones Entre América y Pumas Espero que haya tenido Un buen final Un final feliz Porque a partir de este momento Pasamos al video de reacciones Vamos Trégale, güey Trégale Trégale, cabrón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Emma! ¡Vamos! ¡Vamos, Emma! ¡Vamos! No mames el pase Que le salió, güey ¡No te lo puedo creer! No puede ser No puede ser un centro de mierda Y que entre así, cabrón Te la regalo, ¿eh? Cabrón, otra vez No mames No sé qué decirles, güey Es muy estresante, güey Muy pinche estresante esto, güey ¡Esta mierda se acabó! Termina el partido ¿Sabes qué, güey? Es que ni siquiera quiero Seguir diciendo cosas en caliente Porque les voy a mentar la madre A todos, cabrón Mucho, mucho más talk ¿Cómo están? Voy llegando No voy llegando Más bien acabo de terminar De editar el video No de editar De editar y de subir el video de reacciones Solamente estoy esperando A que se procese Ahí están Fer, mi mamá E Iván en la cocina Platicando que Iván anda por ahí Y nada, güey Les quiero contar que Justamente los vlogs son para que ustedes Se entren en qué sucedió Después del video de fútbol al Chile Y les quiero contar que la neta Se ando bien encabronado, güey Se ando bien aguitado, güey Y frustrado Porque otra vez, güey Es otra vez un déjà vu de lo de Pachuca Otra vez nos volvemos a caer en cuartos de final Sí, con el solarismo a todo lo que da Y sí, con un chingo de puntos en el torneo regular ¿Para qué? ¿Para qué sirve, güey? Si al final llega Pumas Un equipo que durante pinches 13 jornadas No hizo ni madres 14 jornadas Y ya nos ponen un puto baile, güey No, de ninguna forma El problema es Pumas El problema somos nosotros Solamente Pero sí es súper frustrante, güey Vamos a ver cuánto le queda Miren Ahorita ya se subió el video Pero se está procesando, güey Bueno, ustedes no alcanzan a ver Pero se está procesando Y nada Yo creo que se va a subir un poquito Antes de que termine el partido de Atlas Es un buen timing Porque al fin y al cabo La gente va a terminar de ver ese Y igual se va a ver mi video Espero Espero que al menos le vaya bien de vistas Que yo sé que, güey Porque ya lo sé Obviamente Si bien es cierto La gente le encanta ver mis reacciones En los estadios como tal Le gusta mucho más cuando pierde la América Porque saben que me estoy encabernado Y más en fases finales Así que Eso es algo que ya Durante más de 5 años Lo sé Y lo acepto como es Y me divierte, ¿no? Que al fin y al cabo Ustedes la pasen bien Con los pinches corajes que hago Una pinche lástima Son exactamente las 10.33 de la noche Y yo en una hora y media Ya voy rumbo a la Jara otra vez Me da mucho coraje Yo se los dije en el video De fútbol del Chile Sería muy fácil Yo sentarme en mi estudio Y reaccionar a todos los partidos O en mi sala, güey Es lo más cómodo del mundo hacer eso Pero mi intención es llevarles Toda una experiencia de los estadios No solo reaccionar en los estadios Todo el color Llevarles todas las sensaciones Para que la gente que no pudo asistir Se quede con un poquito De lo que fue ese partido Y siempre lo pueda volver a ver ahí, ¿no? Es un viaje al pasado gratis Como siempre digo en los videos Así que Nada Nada, güey Es muy frustrante Ya no quiero hablar más Creo que ya son dos minutos Hablando solo en este clip Y nada, les quería contar Cómo me siento Y es una putísima mierda La verdad Bueno, vamos a cenar Arroz, frijoles y carne Es lo que nos preparó el chef ¿Probaste un moquito? Ahí le vamos a entrar, papus No pidas al lado de ahí Bueno, papus Nada Estamos ya a punto de irnos No sé cómo cerrar el viaje Lo que pasó, güey A la siguiente ronda semifinales Después de 17 años Me parece Algo súper cool Pero sí Habrá que hacer un Un análisis mucho más exhausto del tema Voy a intentar dormir Y mañana Empezaré a editar ya este vlog Para que lo tengan lo antes posible Igual y el lunes Y a ver quién pasa mañana A ver quién pasa mañana Entre León y Puebla Y Santos y Tigres Va a estar interesante Al día siguiente Bueno, papus Siendo las 7.29 de la mañana Ese reloj de aquí De la camioneta Está mal Me dejaron afuera, güey Me dejaron afuera ¿Por qué? Julieta piensa Probablemente que yo traigo llaves Y no traigo llaves De la casa Y cerraron Obviamente con llaves Y yo no traigo llaves Pero bueno Eso no va a evitar Que cerremos el video En esta ocasión Desde la camioneta Justamente Así que bueno Hablando de la sección financiera Pues obviamente es más económico Viajar en camión Son unas por otras Pierdes en unas cosas en avión Que ganas en camión Y viceversa Así que tendré que elegir Tendré que elegir En cada ocasión Por dónde viajar Pero yo creo que le voy a estar Ahí campechaneando Y el costo del camión Fue alrededor Si no me equivoco Como de 1.400 pesos El vuelo Me iba a estar saliendo Entre 3.000 y 4.000 Entonces claro Que cambia esa parte El boleto del estadio Era bastante caro Al menos a la zona A la que fui Yo creo que por ser Pumas Y por ser una instancia De Liguilla Salía 1.200 pesos Cada boleto Entonces obviamente Pues si eran Un poco más caros Que lo normal Saben que no gasto En hospedaje En la Ciudad de México Así que en esa Nos salvamos No hay problema Y ya saben que yo Nunca tomo en cuenta El tema de comidas Ni de otras cosas Que eso lo puede manejar Cada persona A su diferencia Así que bueno Les agradezco El haberme acompañado La verdad es que fue Bastante amargo Que eliminaran Piensen que para mí Ya termina el torneo Y no quiero sonar mamador Pero a los oficinados De América No estamos tan acostumbrados A que el torneo Termine tan rápido Ahora quedará Así como la gente Lo elige en Fútbol al Chile Pues seguir a otros equipos Y me refiero a seguir Es reaccionar A otros partidos De otros equipos Por supuesto que estaremos Tomando en cuenta Atlas Que estamos aquí mismo En la ciudad Y que está haciendo Un torneo Que te cagas Y si está en la posibilidad Pues viajar Porque no a la final Así que bueno Pues ese sería el plan De acción No olviden ir a ver Las reacciones A Fútbol al Chile Que creo que a este momento En tan solo 8 horas Algo así Ya tiene más de 90 mil vistas Así que le está yendo Bastante bien Es obvio Es un partido Bastante polémico Así que nada Gracias por haberme acompañado En un vlog más Y en todo el torneo Siguiendo a la América Ya en la primera o segunda Semana de enero Arranca el nuevo torneo Así que pues eso es lo que Tiene el fútbol mexicano Te hace pasar rápido la página Y pensar en algo nuevo América tendrá que venir Con muchos cambios bro Porque no pueden continuar De esta forma No si quieren pelear los títulos Así que bueno Gracias por haberme acompañado Los quiero mucho No olviden que cada video Es un viaje al pasado gratis Y no se deje papu Si Chau 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 Chau